...con el del imperio y pasa ya. Su fórmula secreta puede curar... Jajaja, Ibi ha desaparecido. ¡Hombre del jarabe relajante de Starric aquí! ¡Ajá! ¡Qué cara! Uy, chaval, que te han descubierto... Justo has dicho eso y le acabo de tirar un cuchillo a uno, ¿sabes? Sí, sí, me lo se ha puesto a correr el pavo. Justo. Uy, que me hagan que te hemos descubierto, chaval, y que me hagan insultos a ti no te parecen de buena persona, ¿eh? ¡Joputa, me han cerrado! ¡Vamos, corre, corre por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Claro, claro! ¡Hop! ¡Madre mía! ¡Jobico, eres un hacker, tú también! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hop! ¡Madre mía! ¡Solo intento ganarme la vida! ¡Mentira! ¡Vendido! ¡Vamos! ¡No veo nada! ¡Ahora! ¡Ven aquí, sucio! ¡Te voy a cagar, ven! ¡A ver, dice que disparó para a las 12 y dice que falló con un poco! Vale, puede que haya sido... Es que ha impactado aquí en el... En el malmán. Hay una bala... Del niño... ¡Que hizo pum! ¡Hizo! 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 Vale, supuestamente disparó, pero no hay impacto. Ah, el buen zayó lo mató. Supuestamente... 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 El tío... El cuerpo dice... Muerto de un hombre, el único brazo que entra por el pecho y atravesa el corazón y sale por la espada. O sea... La bala ha salido. ¡Eh! Por lo cual, tiene la misma dirección... Que el francotirador que falló, supuestamente, de la altosa. ¡Ah! Es un hacker este hombre. Vale... Vale... Eso hay que cambiar. Ahí está. De maestro asesino. Tu, 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 tu... Vamos a preguntar... Ok... Tío, le voy a cambiar el traje a Gico. Las pistas no lo ven, ¿no? Como antes no lo ven, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí... Aquí tiene pistas. Así, así ponemos el traje. Tu, 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 tu. Espera un segundo. O sea, hubo dos disparos justo a la tosse. No, 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 no. Largo de aquí. Vale, pero no sé que te detesten, vale. El tiro más limpio lo tienes tú, chaval. Vas a ser tú. Vendidioso de mierda, ven pa' acá. Madre mía. Vale. ¿Puedo usar este hombre o qué? ¿Por qué no vas a acusarlo? ¿Tienes las pistas necesarias? Sí, yo creo que sí. Las tengo ya todas, tú. Te pone ahí en plan... Claro, tienes que continuar. Cuando te ponga, realiza acusación, ahí. Ahí, pues, ya. ¿Pero dónde continúa si no hay más pistas ya? Bueno, ve a los otros sitios. Dónde te dicen. Dónde están las lupas, ahí. Es que me ponen más sitios de lupas. Porque los sitios no he investigado. Mira, verdad. Vestia, te habrá asaltado algo. Tendrás que preguntar a alguien. No, no me sale ni una influencia por el mundo. Pues, en otro de los sitios. Toma. Sin que me vean. Toma, sin que me vean. Toma. Te habrá asaltado algo. Vale, sí. Vale, lo he robado. Rastro de charco de cerveza. ¿Ves? ¿Te lo dije? Te lo dije, te lo dije, tío. Ahí dices que tienes que seguir un rastro. Sí, sí. A veces, ¿eh? A veces te hacen seguirlo. Encuentro al encargado. Voy a encontrarlo. Vale, aquí hay otro. Bien, 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 bien. Hay un agujero circular y hay una de las duelas. Dentro de él, una bala. Su calibre coincide con el revuelvo del huérfano. Uy, 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 uy. Que ya se encontraba en la tercera bala, ¿o qué? Sí. La solapa lleva el insignia en el dios. Sí, es una paloma muerta. Incapacidad en el granante de provocar. Muerto medio afirmado. ¿Qué pistas tiene esto del puto canso, tío? No sé. Comida. Muerto, pues muy bien. Dale un poco de agua. A lo mejor cuide, ¿sabes? Un punito. Comida, comida. Tratamiento para tripanosomiasis. De una enfermedad transmitida por la mosca. Tratamiento para tripanosos. Vale Ah, no estoy en verdad Bueno, aquí Cuidado, a ver Vale, vale, yo escapo de la zona, no me ve nadie Corre, corre, corre Tu, 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 tu Ala Vale Fuerza de los cuervos, manda un puño a vericanos Uh Tú por empujarme te vas a cagar Ven aquí O sea O sea O sea O sea Flipa, flipa Tío Tío